Y seguimos aquí en el Consolom en la Ciudad de Vera. Estamos ahora con el diputado provincial Ariel Bermúdez. Buenas noches Ariel, bienvenido nuevamente a la Ciudad de Vera. Y gracias por apoyar a Vera Carnaval, que es una fiesta. Bueno, la verdad que muy contento de estar acá, disfrutando esta noche tan festiva para Vera. Vos sabés que Vera se prepara todo el año para esto, con las comparsas, con el grupo de jóvenes que permanentemente están viviéndose sus trajes y viendo cómo este día festivo es festejado. Van a venir muchas autoridades y bueno, compartiendo seguramente dentro de un rato el corte de cinta de este gran evento. Sabemos Ariel que de tu parte, de tu trabajo, apoyaste a que Vera sea nuevamente noche de fiesta, noche de carnaval para toda la provincia de parte de tu... De tu... Espacio político. Espacio política. Sí, la verdad que hemos apoyado mucho Vera. La gestión de Paula Mitre ha renovado Vera. Y bueno, ya estamos pidiendo grandes obras para Vera, como es, por ejemplo, el hospital que vamos a tener pronto, una terapia intensiva, la terminal. Y bueno, festejando junto a los verenses esta gran fiesta que tiene. Se viene un año político lleno, lleno de... De promesas, de eventos, de... Cosas que hay que renovar. ¿Qué le decía a la gente que Ariel Bermúdez va a estar en este 2023? Bueno, estamos preocupados por gobernar. Primero, tanto Paula Mitre como Pablo Hapkin. Son dos intendentes muy importantes dentro de la provincia. Y seguramente armaremos un espacio político para poder retomar el poder en la provincia y volver a ser gobierno. Así que bueno, primero prestar el trabajo, primero estar junto a la gente. La gente la está pasando muy mal. No llegan a fin de mes. Y bueno, con la sequía en el norte estamos muy preocupados. Así que bueno, distraernos esta noche, aunque sea un ratito, poder disfrutar lo que es este evento. Ariel, gracias y a disfrutar y que Vera sea carnaval siempre. Vale, con gusto y bueno, un saludo grande a todos los verenses y felicitaciones por el evento. Ariel Bermúdez, diputado provincial, en esta noche de Vera Carnaval, capital provincial. Gracias.